Hoy ganamos nuestra primera medalla de oro en los Juegos Bolivarianos y estamos justamente para conversar con Delfina Kuglieván, que hoy ganó medalla de oro en esquí acuático. Delfina, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Capital. ¡Felicitaciones! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Todo bien. ¿Nos puedes contar un poquito qué tal la prueba? Si fue difícil, si realmente las condiciones del tiempo estuvieron bien, las rivales te exigieron bastante. ¿Cómo fue? Sí, la verdad que, bueno, los Juegos Bolivarianos el nivel es muy alto en sí. Fue una competencia súper dura, pero la verdad que Perú ha tenido un muy buen papel en el deporte, en el esquí. No solamente gané una medalla de oro, pero gané dos de oro en la modalidad de slalom y de salto. Mi hermana menor, Natalia, ganó una medalla de oro también en figura. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora, y en esquí acuático, mi estimada Delfina, felicitaciones. Por cierto, el público que te escucha aquí en Capital, me imagino que debe estar muy muy gratificado por este oro que han logrado para el Perú y los Bolivarianos. Decía yo, en esquí acuático, un deporte que no es tan popular como el fútbol, pero que tiene representantes como tú que sacan la cara por el país. Sí, la verdad que es un deporte que en realidad no es muy común, pero ya venimos haciendo varios torneos y varias actuaciones al nivel del circuito olímpico, como los primeros Juegos Bolivarianos que se lograron acá, así como los Panamericanos y los Soles Sur. Y como dicen, es muy bonito competir en casa, el apoyo es espectacular y hoy día poder dedicarle tres medias al Perú en estos Juegos, la verdad que es muy bonito. Qué bueno. Delfina, ¿y el ambiente cómo estaba? Había mucho público alrededor de la laguna. ¿Qué tal estaba el ambiente? Cuéntanos un poquito. Mira, la verdad que la organización de los Bolivarianos está súper buena, la infraestructura está muy bonita. Qué bueno. Y sí hubo mucha gente, sí hubo mucha barra, pero es muy bonito poder ver que hay mucho apoyo también en el tema de radio y los medios de comunicaciones, ya que han venido pasando el esquí todo el día junto a los otros deportes en la tele y la verdad que es muy bonito poder verlo, ¿no? Ahora Delfina, ¿cuál fue el secreto de Delfina Cuglivan para ganar hoy el oro? ¿Cuál ha sido la estrategia que te permitió a ti poder ubicarte en el primer lugar en las competencias? Como yo siempre digo, en todo deporte cada final tiene una historia y toca estar con la cabeza muy fría y concentrado en lo que uno va a hacer y ser súper inteligente en el aspecto. Y también todo el entrenamiento junto a todo el tiempo que uno le dedica a esto, al final paga, ¿no? En este tema y qué mejor cuando es una competencia importante como esta. Ahora Delfina, el oro que has logrado hoy en esquí acuático, en los Juegos Bolivarianos, ¿podría ser un anticipo de más medallas de oro en los deportes acuáticos donde Perú se consagró campeón bolivariano el año pasado? ¿Estamos en ese nivel? ¿Vamos a mantener ese promedio de participación que nos permitió al Perú poder alcanzar el título bolivariano el año pasado? Mira, como te decía, en el primer día de finales ya tenemos tres medallas de oro junto a dos medallas de plata y dos medallas de bronce. Solamente en el primer día de finales. Mañana tenemos otra final y otros peruanos compitiendo. Así que yo creo que sí vamos a poder tener la... O sea, obviamente no sé cuáles van a ser las medallas, pero sí hay mucha posibilidad de poder hacerlo como lo hicimos en los Juegos Bolivarianos junto a los otros deportes. He visto también que hoy día ganaron una medalla de oro en el bodyboard y la tarde está yendo súper bien. Así que poco a poco creo que vamos a ir sumando muchas medallas. Ahora, Delfina, no te voy a preguntar tu edad por una cuestión lógica. A las chicas, a las mujeres no se les pregunta la edad. ¿Pero tu mira está puesta en los Juegos Panamericanos o no? Sí, yo sí ya he competido en dos Juegos Panamericanos. He quedado cuarta y mi plan es hacer todo esto y seguir esquiando para los Juegos que se van a hacer acá en Perú. Definitivamente. Porque los Juegos Panamericanos es otra cosa, ¿no? Vienen, me parece, deportistas de otro nivel o estoy equivocado. No, claro que sí. Esos Juegos, como decía, son parte del circuito olímpico y el esquí, lo que más llega en el circuito olímpico son los Panamericanos. Y es otro nivel. Pero ya hemos vivido a varios junto a mi hermana y siempre nos cogeamos ahí, no por las medallas, pero por el cuarto y tercer puesto. Entonces, de aquí a unos años el plan es poder mejorar nuestro nivel para poder estar en los primeros puestos, ¿no? Ahora, Delfina, acostumbrada como estás a participar en eventos internacionales representando al Perú, ¿consideras, de acuerdo a esta experiencia que estamos viviendo en Juegos Bolivarianos, que la dirigencia peruana está en capacidad de organizar de la mejor manera los Juegos Panamericanos? Yo sigo sorprendida de lo bien que están organizadas estos torneos. Qué bueno escuchar. Yo ya me sorprendí muchísimo en los Juegos Bolivarianos de playa. Y en esto es la verdad que es un gusto y un orgullo.